El pasado mes de mayo, la Fiscalía del Estado de Sinaloa, especializada en desaparición forzada de personas, activó el protocolo ALBA para localizar a la joven Valeria Dayana, quien tenía su domicilio en la Sindicatura de San Miguel Zapotitlán, perteneciente al municipio de Aome. La joven de 24 años fue vista por última vez el 19 de mayo al salir de su casa, a la cual ya no regresó, lo que dio lugar a una rápida campaña de divulgación a través de redes sociales con el fin de encontrarla. Fue hasta el pasado 14 de agosto cuando se halló su cuerpo sin vida en avanzado estado de descomposición semi-enterrado en un terreno conocido como La Remonta, situado muy cerca de su residencia en la Sindicatura de San Miguel. Mediante un comunicado oficial, la Fiscalía informó que se ha iniciado una carpeta de investigación, aunque hasta el momento no se ha proporcionado más detalles sobre el suceso. Es relevante mencionar que esta misma Sindicatura fue escenario del crimen de odio contra Juventino Espinosa, quien días antes había sido coronado como reina de la diversidad en las festividades de carnaval. Juventino fue asesinado en el mes de febrero en su propio hogar y aunque se encuentra en curso una investigación al respecto, los responsables aún no han sido identificados. El secretario del Ayuntamiento de Aome, Genaro García Castro, expresó su consternación ante la continuidad de los acontecimientos, reconociendo que aunque la justicia inmediata sería la respuesta deseada, comprende que estos procesos suelen requerir un poco de tiempo para llevarse a cabo. Yo creo que todas las personas y autoridades, todos, 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 no creo que haya alguien que esté fuera de ese concepto, de ese principio de justicia, no creo que exista alguien. Todos estamos en contra de que exista el delito, se comete el delito y si se comete estamos en contra de la impunidad, definitivamente todos estamos a favor. Tenemos que exigir que se haga justicia, ojalá fuera con la prontitud que nosotros quisiéramos, pero no es así.